La para de sementales llegó a tarifa nuevamente en el mes de marzo pasado. Cumplen así con el servicio anual en la comarca del campo de Gibraltar. En esta edición del 2012 vuelven a instalarse durante tres días a la semana en el Centro Ecuestre de la Vega. Los ganaderos que quieren mejorar la raza acuden a este servicio que brinda el Depósito Equino de Jerez, lleguada militar que sobresale por la extraordinaria calidad de sus ejemplares. En el Centro Ecuestre de la Vega están el profesional militar José Luis Sánchez, a cargo de esta campaña desde el principio, y la veterinaria Silvana Jiménez, que reconoce pacientemente a cada una de las cheguas antes de su inseminación. En el ecógrafo se descubre en qué fase de la evolución está el animal. Después de la dosis, en algunos casos, se ayuda con la inyección hormonal para acelerar el proceso. En cada dos hay unos 500 millones de estrematozoides. El protocolo sigue siendo el mismo desde el año 2007, momento en el que se inició el procedimiento artificial frente a la cubrición natural. Los profesionales optan por la técnica moderna, que ofrece resultados de entre el 80 y el 90% de éxito. Al principio sí lo veían como más raro, pensaban, siempre a lo mejor si un ciclo no se quedaba preñada, siempre pensaban, no, claro, porque es mejor con la monta natural y demás, pero ya son muy pocos los ganaderos que te dicen eso, muy pocos, porque ven que incluso está más fácil y más cómodo para ellos. Eso se ha trabajado desde siempre, pero se utiliza mucho más con la inseminación artificial, porque con la monta natural el caballo siempre estaba, la yegua estaba y solo tenías que ir cada dos días. Con la inseminación artificial hay que jugar que hay veces que tú compras una dosis nada más y si necesitas dos tienes que volver a pagar la segunda dosis, entonces económicamente es más rentable utilizar la gonadotropina e inducir la ovulación, que no estar, bueno, vamos a ver si pasado mañana sigue en celo, porque entonces te expones a tener que pagar una segunda dosis, aparte del gasto de ecografías y desplazamiento del veterinario y todo, y el tiempo del propietario que también es importante. Cada dosis contiene más de 500 millones de espermatozoides, procedentes de ejemplares con un pura raza árabe, un caballo de deportes y tres puras razas españolas. Los ganaderos pueden escoger la tipología también conociendo las distintas capas, tordos o castaños en estos casos. Lo cierto es que a lo largo de todo el mes de marzo se han hecho más de 30 inseminaciones artificiales. El control de cada una de ellas se continúa hasta el día 5 de junio, momento en el que la parada toca su fin. El servicio completo, que incluye ecografías previas y seguimientos hasta lograr la fecundación, cuesta 112 euros. También se puede optar por hacer la compra directa de la dosis, por unos 57 euros. Mi idea es que tenga un potrillo, pero en realidad ya que iba a tener uno, pues prefería que fuera mejor, un bueno. Y como se ha hablado de que son buenos todos sementales, del depósito de Jerez, tienen todas buenas razas. Por eso, y prefiero traerlo aquí que cruzarla con uno que tampoco... Estás acostumbrada siempre a cuidar de ella y, claro, pretendes seguir adelante. Por eso, y por lo menos que tenga su potrillo y estén ya los dos juntos. Es el ayuntamiento a través de la delegación de Montes el que facilita las instalaciones apropiadas para este servicio ganadero. Llevamos ya tiempo, llevamos seis años haciendo la inseminación, porque antes venían los caballos. Siempre eran hombres, era otra cosa porque eran otros tiempos. Los caballos también es más vistoso de verlos y tal. Ahora con esto, a pesar de que hay muchas crisis, y entonces el sector está en bastante crisis, pues hay muchos ganaderos que no están echando los caballos a las yegues, no están cubriendo. Y, vamos, pero aquí se está cubriendo. Vamos, ya llevamos alrededor de 30 cubiertas. Es decir, y lo que te llega a ti de los ganaderos de la zona, la satisfacción, ¿no? Están contentos con el servicio. Sí, sí, la gente está muy contenta con el servicio, porque es un servicio que llevan muchos años prestándolo, y la gente está bastante contenta. El subteniente José Luis Sánchez lleva desarrollando la parada de sementales en la comarca durante 12 años. Su balance es positivo y refiere que el ganado caballar ha mejorado considerablemente. No, concretamente aquí en la zona de Tarifa, yo llegué hace unos 12 años, más o menos. Y aquí la verdad es que no había mucha calidad de ganado. Ahora cualquier ganadero tiene muy buen ganado, cualquiera. O sea, se han mejorado las especies un montón. ¿Cuáles son las especies, digamos, los ejemplares o las razas más solicitadas o que han tenido mayor acestación por la zona? Eso ha sido por épocas. El pura raza española hace una época estaba muy bien. Ahora lo que más está cubriendo la gente es con el árabe o el caballo de puente, para sacar cruzados, que es lo que mejor venta tiene. Hasta principios de junio seguirán viniendo a Tarifa cada lunes, miércoles y viernes. Son muchos los ganaderos que repiten cada año porque han conseguido potros de una belleza morfológica incuestionable.